Amigos de Mochileando Ando, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿qué creen? El sol todavía no sale y nosotros ya estamos en la playa y nos encontramos en un lugar maravilloso llamado Puerto Ángel. Sí, en este lugar vamos a iniciar en Mochileando Ando un recorrido por mar abierto. Nos han dicho que por estas fechas del año es probable que encontremos ballenas. Los y tortugas marinas y a ver qué otros sitios también podremos encontrar por aquí justamente en mar abierto. Vamos a en este momento a abordar ya nuestra pequeña embarcación que nos va a llevar justamente mar adentro y bueno, sí es un poquito de miedo porque como ustedes pueden escuchar el mar está un poquito agitado, pero esperemos que todo pues salga muy bien, traemos un buen guía que nos va a hacer el favor de llevarnos, de traernos todo con seguridad y en esta embarcación, aparte de ir el equipo de Mochileando Ando, pues ¿qué creen? Tenemos dos invitadas especiales y espectaculares. Yo cuando las vi pensé que eran sirenas que se habían quedado varadas en la playa, pues no, resulta que les voy a dar una sorpresita más adelante. Bienvenidos, esto es Mochileando Ando y vámonos a mar abierto. Amigos de Mochileando Ando, ahora Humberto nos ha traído a un lugar, fíjole, que está bien escondido, se llama la Playa del Sol y está bien chiquita, es una playa, pero además de todo es una playa virgen. Hay una construcción que está en la parte de arriba, pero está totalmente abandonada. Dice Humberto que sí tiene dueño, pero es un extranjero y casi nunca viene. Y por ahí hay otra casilla también que sí está ocupada, que la rentan de repente para el turismo y eso, pero en realidad está totalmente solo y vamos a tratar de hacer snorkel. No les aseguro que lo podamos hacer, pero por lo menos lo vamos a intentar, digo en eso no vamos a parar. Y pues vamos a ver si logramos llegar para la playita nadando aunque no sé nadar y vamos también a ver si vemos algunas especies marinas que también Humberto nos va a hacer favor aquí de acercarnos para que la cámara las pueda tomar, ¿sale? Vamos a empezar esto que es Mochileando Ando y lo continuamos aquí desde las playas de Oaxaca. Esto es la Playa del Sol. Ya se prepara, Fili, para snorkelear. Es que aparte, déjame decirte. Me agarras, Humberto, me agarras. Ay, mamá. ¿Y por qué no brincas y ya, Fili? Ay, bravo. Es que me voy con los pies para acá. Por eso, pero ya cuando te acomode esto, entonces vas a hacer esto así. Solito te va a acomodar. Es que lo vas a ir agarrando, agarra, agarra. No, pero en el estómago, en el pecho, que lo tienes que poner. Como si fuera almohada. Eso, así, así. Ay, mamá, espérame. A ver, vámonos para allá. Pero si ya te soltaste y ni cuenta te diste. Pero si lo abrazas y te quedas con los pies abajo, lo que te va a hacer, te va a subir así. es que no te vas a hundir, no te vas a hundir, traes el chaleco como te vas a hundir pero no hay una donde pueda yo meter la mano es que mira no tienes que respirar porque cuando veas que tu cara se vaya para abajo haces esto mira espérame, tienes que hacer cuando salga otra vez a ver, no hay dos no pero lo agarra así va a estar así ah si lo meto? movete de espaldas ya te soltaste ya te soltaste no te vas a hundir no te vas a hundir ya te hubieras hundido no te vas a hundir por eso tienes que tener la mano mira mira las manos en el equilibrio ahí vaya la philip nadando snorkeleando ya viste philip pero no quiero snorkelear nada mas quiero estar así no importa miren no que no veíamos a las ballenas están media pinchurrienta pero es ballena pero es ballena pero no me pierdes mira cuando ve cuando ve cuando ve cuando ve cuando ve cuando ve ahora ahora a ver como se va a ir de ahí es que pido un uber si miren todo lo que ha recorrido la philip si ya casi llega ya casi llega ya llegue nos vamos rescatando a un náufrago de las costas del pacifico todo le pasa a la bautista ya se venció ya no quiere saber nada de las están cuadrando pero sigue derrotada no, si ya llegó vencida la bautista ¡Gracias!